Terror y nada más Presenta Buenos días, buenas tardes o buenas noches Seguidores de Jogs of Othry, seguidores de Terror y nada más Pues ya estamos a punto de empezar este primer episodio Del gameplay de Doom, gameplay comentado De, como digo, el primer episodio de los cinco que componen el videojuego Con las características que ya comenté en el audio introductorio Y bueno, pues durante el juego, durante el episodio que consta de varios escenarios Os iré comentando tanto el videojuego como algunos detalles del mismo Para aquellas personas que no sean tan asiduas o no hayan visto anteriormente este videojuego No lo hayan vivido Pues que lo entiendan de la mejor manera posible Recuerdo para aquellas personas sensibles Que es un videojuego bastante violento Y a la par que divertido y frenético por la banda sonora que lo acompañan Y porque el objetivo del juego, como ya comenté en el video introductorio Pues es ir hacia adelante, pasar niveles, matando y destruyendo todo lo que se te ponga delante Que suelen ser demonios, criaturas avernales, etcétera, etcétera Bueno, pues vamos a comenzar y os voy comentando Espero que la experiencia os guste Y podamos seguir viviendo muchas más experiencias juntos en próximos programas de la sección El Gamer Oscuro Como veis aquí, el primer episodio se llama Knee Deep in the Death Que es más o menos las rodillas hundidas en la muerte Básicamente Vamos a ponerlo en un nivel facilito Como ya os comenté, no soy precisamente muy habilidoso en este tipo de videojuegos Así que lo pongo en nivel fácil para que la experiencia sea lo mejor posible Tanto para vosotros como para mí Y aquí estamos ya En el primer nivel de Doom Estamos en una... El juego comienza en una base lunar En la cual, como veis Ha pasado algo ripilante Ahí vemos restos de... De un cadáver Allí sangre en las paredes Con lo cual el ambiente totalmente es de haberos sucedido Algún desastre, algunas cosas fuera de lo normal en esta base lunar Nuestra misión Recorrer la base lunar y sus distintas instalaciones A ver hasta dónde nos llevan Intentando sobrevivir E intentando averiguar qué es lo que ha pasado De momento, el arma que llevamos es esta pistola Que veis aquí delante Y vamos a empezar Aquí tenemos estas cápsulas azules Son cápsulas de salud Para aumentar la salud de nuestro personaje Estos barriles que tienen verdecitos Son barriles que si les disparamos explotan Y aquellos cascos que tienen una luz verde Son para aumentar la armadura de nuestro personaje Bueno, como veis Bueno, recordaros que estamos jugando a este videojuego en realidad virtual Con lo cual, cuando yo muevo Cuando la imagen se mueve Soy yo quien está moviéndola con la cabeza Las pistolas que estoy moviendo ahora mismo Soy yo con mis propias manos Y cuando giro, como estoy haciendo ahora Soy yo con mi propio cuerpo De ahí que tanto para mí como para vosotros La experiencia sea totalmente inmersiva Y como veis, tanto para mí como para vosotros El escenario es en tamaño real Con profundidad Y con altura Bueno, este tipo de botones Son para abrir puertas secretas O alguna puerta en concreto Por la que tengamos que pasar Concretamente Con esta se nos abre esa puerta secreta Que se me acaba de cerrar Bueno, voy a aprovechar Para subir ahí arriba Y coger el escudo Vamos a darle al botón Que se me ha olvidado darle al botón Vamos a correr Porque si no se nos cierra Bien Cogemos el escudo azul Y el escudo azul Respecto al verde Lo que significa Es que es un escudo más potente Que te protege más Ahí nos han intentado Un monstruo O un demonio O matar Ahora nos encargaremos de él Y aquí tenemos la nave En la que hemos llegado A esta base lunar En la que hemos recibido Información de que ha sucedido Algo Y entonces hemos bajado En esta nave Para ver que sucede Y ahí tenemos Marte O bueno Por lo menos En lo que parece intuirse Que es Marte Ahí lo tenéis Vamos a continuar Esta parte Estas partes verdes Son partes Como baños de ácido Con lo cual Si caemos en ella Y no tenemos un traje Que nos proteja Pues resulta De que perdemos energía Y nos pueden matar Vamos a seguir por aquí Como veis También hay Munición Que tenemos que ir cogiendo Para poder Defendernos Bueno Hemos cogido Una metralleta Aquí la tenéis Como veis Está bastante bien hecha Vamos a seguir por aquí Aquí como veis Tenemos los controles De la sala de control De esta primera parte De este primer escenario Y aquí otra perspectiva De Bueno El fuego El humo Y tal De donde hemos estado antes Ahí tenemos Nuestro primer demonio Lo que hemos matado antes Este de aquí Es un Perdón Es un marine Poseído Y aquí tenemos Las huellas Que vamos dejando De la sangre Por donde pasamos ¿Veis? Tengo que comentar También Que yo no soy muy experto En Encontrar Puertas secretas Con lo cual Como ya dije También en el Audio Introductorio Lo que a mí me interesa Sobre todo Con estas experiencias Aparte de vivirlas Con vosotros Es Que Os sumergáis En lo que es La ambientación Los escenarios Etcétera Y no conseguir Muchos puntos O encontrar Todas las puertas Secretas Etcétera Me interesa más Eso Que viváis Las atmósferas Bueno Aquí tenemos Una escopeta Nueva arma Pues eso Que viváis Que viváis Las atmósferas Y sintáis Pues De primera mano La experiencia Que estoy teniendo yo En estos momentos En este clásico Doom Jugado en realidad Virtual Gracias a A la tecnología Bueno Pues ya vamos A finalizar Lo que es El primer episodio Perdón El primer Escenario Dentro del primer episodio Ni Deep In The Death Dándole a este botón Hemos estado Hemos estado En el hangar Que ya lo hemos finalizado Y ahora iremos pasando Como veis En este pequeño mapa Por las distintas Los distintos escenarios Que son distintas instalaciones De esa base lunar Aquí en esta pantalla Cuando finalizamos El nivel Nos indica El tanto por ciento De enemigos Que hemos matado El tanto por ciento De objetos Que hemos recogido Respecto a un 100% Y el tanto por ciento De puertas secretas O lugares secretos Que hemos encontrado Y aquí abajo El tiempo Que hemos tardado En finalizar el nivel Bueno Pues vamos a pasar Al siguiente Al siguiente escenario Que es La planta nuclear Vamos a ello Bueno Pues aquí estamos En la planta nuclear Como veis Se ve todo Como si estuviéramos Literalmente Dentro De esta planta nuclear Como ya os adelantaba El juego es bastante Violento Por aquí En algún lado Tiene que haber Una puerta secreta Si no recuerdo mal Bueno Vamos a seguir Por aquí Aquí tenemos La puerta secreta Cogemos los objetos La munición Y damos al botoncito Que nos abrirá Una nueva zona secreta Cuando tenemos Estas barras De colores A los lados De la puerta Quiere decir Que necesitamos Una llave En este caso Roja Para poder pasar Por esta puerta Así que hay que buscarla Aquí veis Los gusanos En el cadáver Como ya os dije Como ya os dije Es un juego Bastante Bueno Bastante sangriento Bastante gore Aunque bastante divertido Por otro lado Y bueno Vamos a seguir por aquí Que no nos exigen Mejor por este lado Que no nos exigen Ningún tipo de llave Bueno Bueno pues Bueno pues con el botón Que pulsamos antes En el otro lado Hemos abierto Esta pared Con lo que nos permite Visitar esta zona Que de otra forma No podríamos visitar Una zona exterior Y ese símbolo Que veis ahí Lo que hace Es que nos da Un montón de munición Y aquí vamos a coger Otra arma muy chula Que es La ametralladora Esta es de las que más Me gusta a mí De mis preferidas Y vamos a continuar Aquí podemos ver Lo que es la instalación Con Marte al fondo La instalación Donde Ah mira Ahí me he dejado un escudo Para que veáis Que Desde la perspectiva Que os lo muestro Se ve Que estoy en un entorno real Con tamaño real De lo que es el edificio Etcétera Que es lo que te proporciona La realidad virtual Los cristales Que nos lo hemos cargado todos Y también al enemigo Y allí tenemos La llave roja Para poder abrir La puerta Que teníamos En el otro lado Que no podíamos abrir Si no Estos que veis aquí Este tipo de personajes Son compañeros nuestros Que han sido Derrotados Por los enemigos Por los demonios Y por los poseídos Y entonces vemos aquí Los cadáveres Bueno Vamos a pasar Por la puerta roja Bueno Pues aquí hemos usado El barril Para matar al enemigo Y vamos a seguir Por aquí Coger más munición Más vida Los botiquines Te dan más vida Y pulsamos el botón Con cuidado Cuando cruzamos Y aquí entramos En una zona Que hay que tener cuidado Porque fijaros Hay zonas de oscuridad Hay zonas Con luz Y es bastante Una zona Bastante peligrosa Allí vemos Un enemigo al fondo Que ya nos hemos encargado De él Fijaros en el detalle De cuando los enemigos Están en la oscuridad Se le ven los ojos brillando Que da un poquito De yuyu Y aparte Los sonidos De los gruñidos Etcétera Para ponerte Un poco nervioso Ah, mira Ahí tenemos Una puerta secreta Vamos a abrirla A ver que nos encontramos Bueno, pues Una maleta Llena de munición Que nos va a servir Muy bien Bueno, pues Seguimos Bueno, ahí teníamos Un demonio Y a la vez Hemos descubierto Otra Otra puerta secreta A ver que tenemos Por aquí En esta puerta secreta Y vamos a coger Un arma mítica Aunque a mí no me gusta Demasiado Que es la Sierra eléctrica Yo prefiero La metralleta Pero bueno Bien está Detenerla Por si no hace falta Bueno, pues Por aquí No podemos hacer No hay más nada Vamos a continuar Y ya salir De esta zona Porque ya creo Que por aquí No tenemos Nada más Que ver Observar Los escenarios Conforme yo Voy pasando por ellos Que están muy chulos A pesar de Del tiempo Que lleva Vamos Que el juego Se estrenó Hace ya muchos años Y sin embargo Los escenarios Están bastante Bien conseguidos Bueno, pues Vamos a seguir Por aquí Por estas escaleras Bueno Otro enemigo Que hemos Hemos subido Un poco Bueno Se lo voy a bajar Un poco Para que me Escuchéis bien Lo dejo Como estaba El sonido La música Que yo creo Que se escucha Bastante bien Bueno Y por aquí Pues estamos En la otra parte Donde estaba La La Lo diré La sierra eléctrica Pero en el otro lado Donde nos atacó El demonio este Pues ya Hemos accedido A esta zona También Aunque no Nos aporta nada En este caso Seguimos por aquí Con cuidado De no caernos En la parte De De ácido Cogemos La armadura Aquí tenemos Otro botón Que nos abre Unas puertas Aquí A los lados Pues vamos Por ella Bajamos por aquí Y Una vez que Acabamos con estos Dos miserables Es que no pueden Conmigo Oigan Veis como no dejo Pie con cabeza Aquí no se puede Preguntar Ni nada Aquí disparamos Y después preguntamos Bueno pues vamos A concluir el nivel Hemos acabado La planta nuclear Con estos porcentajes Que estáis viendo Y con Once minutos Treinta Para acabar el nivel Vamos a Al siguiente Al siguiente escenario Que es la refinería De toxinas Pues venga Vamos allá Nos fijaran desde el otro lado Vamos para allá Hacer justicia Bueno Dos menos Como estáis escuchando Durante los distintos escenarios Nos acompaña siempre Una música Entre épica Rock and rollera Y que te motiva A eso A la base De este juego Que al final Es divertirse Y destruir Y matar en libertad A demonios Y seres malignos Ahí tenemos Ahí tenemos un botón Que podemos pulsar Otro demonio Que podemos pulsar Que podemos pulsar Que podemos nos ссылas en la base Que podemos De esta Que podemos Que podemos bueno, aquí se nos abrió cuando dimos al botón, se nos abrió esta puerta así que vamos por ella a otra zona que parece como de ordenadores o de maquinaria bueno, hemos conseguido salir indemne nos hemos quedado sin munición repentinamente pero hemos conseguido sobrevivir llave amarilla que vamos a necesitar vamos a cambiar de arma eso vamos a seguir por aquí vamos a seguir bueno, aquí estamos en una zona exterior como veis vamos a lanzarnos por aquí y levantamos esta plataforma para evitar cualquier inconveniente aquí tenemos un nuevo arma otra metralleta pero de otro estilo más pequeñita bueno, parece que me creía que había aquí alguna zona secreta pero no continuamos ahí tenemos llave azul que también vamos a necesitar así que la cogemos y no nos pilla desprevenido ese demonio porque ya hemos pasado alguna que otra vez por aquí y sabíamos que iba a aparecer por esa zona muy bien vamos a seguir y y bueno pues seguimos allí tenemos la puerta azul vamos a usar la llave correspondiente cogemos munición, todo lo que encontremos bueno ya estamos finalizando este nivel, este escenario vemos aquí el cartel de exit, así que vamos a seguir por aquí no hay ninguna cosa secreta, pues vamos por aquí y le damos al botón para pasar de nivel bueno pues hemos terminado la refinería de toxinas y vamos a pasar al siguiente nivel al centro de control un momentito bueno vamos allá vamos allá vamos allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos la llave azul. Hemos cogido otra arma. Voy a salir aquí para enseñarosla. Otra metralleta. Más gorda. Vamos a coger un traje. Con esto, la zona verde de ácido no nos hará daño. Y como unos valientes, vamos a tirarnos por aquí. Y aquí hemos encontrado una zona secreta. Aquí hemos obtenido el lanzamisiles. Mirad qué bestialidad. Lanzamisiles. Como veis, ya tenemos un arsenal bastante amplio. Vamos a ir para el otro lado rápidamente. Bueno, pues podemos continuar. Aquí tenemos la puerta azul. Ahí vemos la llave amarilla. Y aquí tenemos una zona de oscuridad. Una zona tenebrosa. Bueno, aquí tenemos munición. Misiles concretamente. Y por aquí, todavía no, porque tenemos esos barrotes, iremos a la salida de este nivel. Pero todavía no podemos. Ahí tenemos para la llave amarilla. Bueno, vamos a seguir por aquí. Vamos a... A donde estaba la puerta azul. Bueno, esto es una especie de laberinto. Sesos de demonios. No digáis que no entran ganas de aniquilar todo el bicho viviente. Uy, estos son peligrosos. Los demonios son rosados, como yo los llamo. Son bastante peligrosos. Así que cuidado con ellos. Porque con un par de bocados te dejan... Te quitan toda la energía. Vamos a seguir por aquí. Cogiendo energía toda la que podamos. Cogiendo energía toda la que podamos. Bueno, más que destruir, aniquilados. Y ahí tenemos la llave amarilla. Cogemos el escudo. La llave amarilla. Que nos va a hacer falta. Y seguimos por aquí. Aquí el demonio que destruimos antes. Desde que matamos antes de allí. Desde el otro lado. Y aquí usamos la llave amarilla. Pero antes damos al botón. Y ahora ya abrimos. Como veis... Ya se nos han quitado los barrotes. Y nos ha salido una pasarela para llegar al final de este nivel. Pues vamos allá. Es sí. Bueno, pues con esto hemos acabado... Tenemos el centro de control. Y vamos a pasar al siguiente escenario. Que es el laboratorio Phobos. Pues aquí estamos. En el laboratorio Phobos. Eso es un... Científico loco. Explosiones y destrucción. Un poseído. Un marine poseído. Pues no vais a morir vosotros. Todos. Todos. Todos muertos y... Machacados. Por Antonio el marine. Ja, 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 ja. No podrán conmigo, chicos. Ni con nosotros. Bueno, vamos a... A buscar por aquí. Vamos a seguir por aquí. Por aquí no podemos continuar. Escuchar esta música está muy bien. Con un carácter épico. Con los coros. Escuchar de fondo. Que te pone. Que te pone, vamos. Con ganas de seguir matando. Pero a... A cascoporro. Bueno, se nos ha levantado una pasarela. Que antes no podíamos pasar. Y ahora ya... Hemos activado algún botón en el suelo o algo. Y ya se nos ha abierto una pasarela para cruzar. Vamos allá. Llave amarilla. Hay un demonio sonrosado. Vamos a acabar con él. Que esos son súper peligrosos, como ya os digo. Vamos a seguir por aquí. Porque ya por ahí no podíamos avanzar más. Y vamos a buscar... La puerta amarilla. Ya que hemos encontrado la llave amarilla. Vamos a usarla, la puerta amarilla. Que la tenemos allí. No perdáis de vista estas zonas. Que ya veréis después que... Se modificará. Ahí parece que hay algo. No. Os parecía, pero no. Aquí tampoco. No. Parecía una puerta secreta, pero no. Mala suerte. Vamos por aquí. ¡Vamos por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 a ver por aquí que hay, ah esto era la puerta secreta de antes pero hay otro recoveco, joder es difícil orientarse aquí esto es para pasar al otro lado, bueno pues no sé, aquí no era bueno pues vamos a continuar, simplemente era una raza con la cual puedes ver la oscuridad pero bueno ya tendremos oportunidad en otros niveles de que os lo enseñe, vamos por aquí, y exit, terminamos el nivel bueno pues hemos terminado el laboratorio Phobos y ahora vamos a pasar a la central de procesamiento, ya nos vamos acercando al final de este episodio de The Knee Deep in the Dead tenemos aquí nuestro compañero que ya nos va a acompañar durante lo que nos queda de episodio bueno aquí tenemos llave roja con lo cual no podemos pasar por aquí bueno aquí es una zona un poco peligrosa pero bueno vamos a provocar explosiones a diestro y siniestro aquí tenemos la llave roja mirad como mi compi me ayuda sangre y destrucción jejeje jeje vamonos ahhh oye que este es mi amigo vamos a seguir por aquí a ver si hay algo más pues nada ya hemos acabado con todos podemos continuar para hacia la puerta roja vamos compi puerta roja esta zona me encanta, esta esquina no sé por qué, pero me parece un diseño super chulo aquí tenemos la llave azul que ya hemos cogido vamos en busca de la puerta azul vamos a ver qué nos depara aquí la llave amarilla que aún no la tenemos sangre y destrucción terror y nada más ahí no podemos acceder tampoco por el tema de la llave amarilla así que vamos a buscar la puerta azul a ver por dónde la encontramos ahí la tenemos bueno, este es otra especie de pequeño laberinto en el que hay que tener cuidadito mi compi que está por ahí destruyendo bichos esto es un mapa de la zona esa especie de pantalla que he cogido lo que nos indica es que con eso podemos acceder a todo el mapa de la zona si queremos aquí está mi compi damos al botón hay que ir a ver y y ¡Dai! ¡Toma, dai! ¡Dai! Habéis visto con qué mala uva lo dicen. ¡Dai! ¡Pues ellos son los que van a... ¡Bah! ¡Vamos, jefe! llave amarilla munición a mogollón hemos tenido que usar lanzamisiles contra este demonio sonrosado bueno, vamos a continuar. Cuidado con los demonios sonrosados y sobre todo si son invisibles porque hacen mucha pupita a ver si encontramos la salida de la puerta azul en este laberinto ahí no está aquí tampoco vamos por aquí a ver a ver si por aquí nada, tampoco aquí ya hemos estado así que vamos para atrás vamos por aquí, por ejemplo vaya no encontramos la dichosa puerta azul a ver por aquí no, ahí ya hemos estado vamos a ver por aquí entonces no, ahí ya hemos estado también estamos un poco perdidos, como veis estamos un poco perdidos, como veis y no aquí tampoco ah, allí la veo al fondo, la habéis visto, ¿no? la veis ahí puerta azul volvamos para allá hombre, otro compi vamos a liberarlo y ya tenemos a dos compis que están colaborando conmigo y una escopeta super poyuda, con perdón perdonadme los que seáis menores, pero es una pedazo de escopeta pero bueno, yo voy a seguir con mi metralleta, que a mí me mola la metralleta esta gorda esta, esta es la que me gusta a mí bueno, vamos para acá vaya hombre, otra vez estamos en el laberinto este dichoso vale, está aquí la puerta azul sin problema y ya reunimos a mis dos compis aquí tenéis mis dos compis mi equipo asesina, demonios uuuh vamos compis vámonos y ahora vamos a la puerta amarilla que ya tenemos la llave para terminar este nivel aquí tenemos la puerta amarilla haréis visto los ojos rojos en la oscuridad bastante tétrico el asunto bastante aterrador bueno, vamos a continuar por aquí Otro La música como veis sigue siendo cañera Cañera Adecuada A la destrucción Que estamos armando aquí Vamos para arriba Que hay un botoncito Ahí mis compis Ah compis vamos Seguimos Hacemos munición Mira mis compis Gris Rojo Vaya un compis lanfrito Ya nada más que tenemos un compis Esto nos vuelve el arma invisible para que no sepan los malos, los demonios que arma tenemos Y aquí estamos ya llegando al final Final del nivel Ese Vamos compis Tenemos que vengar ¿Dónde está? Ven para acá hombre Tenemos que vengar a nuestro compañero Así que venga Vámonos Vamos Bueno pues hemos terminado la central de procesamiento y pasamos a la estación del ordenador O estación central computerizada si queréis Pues vamos a ello Aquí está mi compi ¡Demonio sonrosado! ¡Invisible! Ahí va la cabeza Mira, mira, mira La cabeza del imbécil este Vamos a cambiar de arma Bueno, esta tenemos munición así que vamos a usar esta Mira, ¿vienes o no viene tío? Vámonos Llave roja Con lo cual todavía no podemos pasar por aquí Bueno, mi compi no sé qué le pasa que se ha quedado ahí apoyardado Venga tío Vamos Ahora, ahora ya viene conmigo Es que no... Había un problema de comunicación ¿Qué es lo que se ha quedado? llave amarilla pues vamos a la mira ahí tenemos otro compi a ver si lo conseguimos rescatar puerta amarilla te pillé te pillé te pillé puerta azul que aún no podemos abrir cabeza volada aquí podemos descansar un momento choca la mano con nuestro compi compi choca vámonos que no que vas a morir tú jajaja vamos a mirar un momento por aquí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias compi! ¡Gracias! 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 y efectivamente este es el último nivel de este de este episodio Need Deep in the Dead vamos a ver porque es un nivel bastante complicado vamos a ver si somos capaces de pasarlo a la primera va a ser difícil pero vamos a intentarlo de todas formas lo iré intentando si en esta en esta oportunidad no lo consigo pues lo iré intentando hasta que lo consiga pero vamos a ver si tenemos suerte y os puedo enseñar este nivel en condiciones mirad en el suelo el signo demoníaco del demonio con las velas en plan ritual total aquí vamos a coger alguna munición y aquí también en la oscuridad y vamos a usar como arma primaria aquí sí el lanzamisiles porque lo que más afecta a los que nos vamos a encontrar ahora ahora al darle a este botón aparecerán dos enormes demonios y si veo que no lo supero a la primera pues lo intentaré más veces pero lo pondré ya como la partida definitiva aquí estamos para enfrentarnos a los jefes finales que son dos demonios malignos a los que tenemos que borrar de la faz de la luna para poder continuar al episodio 2 que veremos en otro programa del gamer oscuro vamos allá vamos a ver lanza misiles seguimos moviéndonos es muy importante mantenerse en movimiento bueno un demonio menos vamos bien chicos vamos a seguir moviéndonos nos movemos nos movemos vamos a coger un poco de energía bien bien bueno bien espérate que ahora tenemos un montón de vamos a esquivar esquivar vamos a esquivar esquivar montones de demonios con rosado vamos a esquivar 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 bueno pues vamos a os voy a enseñar el nivel un poco porque esto ya se acaba se acaba el primer episodio mirad que escenario más chulo con Marte al fondo y aquí prácticamente acaba el nivel vamos a darle al botón para pasar al final del nivel se nos sube esta plataforma y aquí tenemos el emblema demoníaco que nos va a llevar al episodio 2 que ya lo veremos en una próxima en un próximo programa del gamer oscuro dentro de dentro de de jox o sorcery bueno ya lo sabéis cultistas así que vamos allá bueno vamos a leer el mensaje que nos sale al final del episodio para ya dejar para el próximo programa el episodio 2 de 5 de doom de doom clásico una vez que tú has batido a los grandes jefes y has limpiado la base lunar tú supones que has ganado ¿verdad? ¿verdad? ¿dónde está tu recompensa y tu ticket a casa? ¿qué demonios es esto? ¿no se supone que esto es el final del camino? parece como que es la raíz de la carne pero parece como que la última base demoníaca parece como la última base demoníaca parece como que tú estás en las costas del infierno el único camino es atravesarlas continúa tu experiencia doom jugando a las costas del infierno y a continuación a la fantástica secuela infierno bueno pues aquí acabamos el primer episodio Need Deep in the Dead de este primer gameplay dentro de jox o sorcery en su sección el gamer oscuro y bueno pues espero que a todos os haya gustado que lo hayáis disfrutado igual que yo y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de Doom Clásico nos vemos pronto ocultistas ya ya casulo fan y si veo que no lo supero a la primera pues lo lo intentaré más veces pero lo os pondré ya como la partida definitiva vamos a ello moverse mucho ¡ay, ay, 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 ay! bueno pues me han matado bueno pues vamos allá ya no hemos cargado uno ya tenemos uno que hemos matado vamos a por energía energía vaya por Dios cago en su puta madre vamos allá vamos a coger energía ahora si no hace falta cogemos energía y seguimos moviéndonos ya queda poquito vaya por Dios nos ha acorralado pues vamos a ello vamos a ver si destruimos estos dos demonios infernales vamos a por más munición vaya por Dios coño joder bueno pues vamos a intentar vencer a estos dos demonios malignos enormes y pentencieros vamos allá joder macho de verdad bueno pues vamos a intentar acabar con los jefes finales que son dos demonios enormes malignos que tenemos que destruir para continuar con el episodio 2 vamos a ello bien 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 bueno bien espérate que ahora tenemos un montón de de verdad y vamos a entrar Gracias.